Sí, la verdad que la palabra cripto es muy amplia, involucra un montón de cosas, de hecho, cripto es un poco la tecnología para hacer anónima las transacciones, pero básicamente lo que yo intento ahora es dar un poquito de contexto y hacerlo lo más simple posible para que todos podamos entender. Hago una breve clasificación, que hay criptomonedas que tienen un valor intrínseco, o sea, un valor dado por esa moneda, ahí podemos clasificar, por ejemplo, a Bitcoin o Ether u otras monedas que tienen una cotización, digamos, que muchas veces tiene volatilidad, algunas tienen muchísima volatilidad, otras un poco menos, y después hay otras monedas que tienen una cotización con respecto a otro activo, y se llaman stablecoins, son monedas estables, esas no tienen tanta volatilidad, y generalmente las que tienen mayor volumen de mercado son las que están relacionadas con el dólar, y las más conocidas son USDT o USDC, por las empresas que emiten esos tokens. Entonces, criptomonedas es un mundo muy amplio, si lo tenemos que clasificar en los activos que se incluyen en las criptomonedas, tenemos, por un lado, monedas que tienen un valor intrínseco, que tienen una determinada volatilidad comparada al dólar, y otras monedas que son, que generalmente están relacionadas con otro activo, como por ejemplo USDT y USDC, que tienen esa relación y se mantiene esa relación uno a uno. Pero, Matías, la última que te pregunto yo es de dónde sale el valor de la criptomoneda, porque es como trabajar, por ejemplo, con la bolsa de valores, con las acciones, ¿de dónde nace el valor de cada una de las criptomonedas puntualmente? Bueno, por eso esta clasificación es muy importante para poder entender. Esas monedas, como por ejemplo Bitcoin, Ether, Solana o un montón más, su cotización está dada por la oferta y la demanda, es decir, está dada por la aceptación de la moneda de esa moneda. Básicamente, o conceptualmente, esas monedas, su contrato o la génesis de esas monedas, es la que determina, digamos, su valor, y está dado específicamente por la oferta y la demanda. Y es muy interesante eso, ¿por qué? Porque, bueno, las monedas fiduciarias, es decir, el dólar, el peso, también están determinados por la oferta y la demanda, y el emisor, que son los estados, los distintos estados o los distintos bancos centrales del mundo, son los que dan un valor a esa moneda. Es decir, si una moneda tiene un mejor banco central, mejores instituciones, por supuesto va a tener una mayor demanda y eso va a provocar que su valor sea más fuerte, como por ejemplo el caso del dólar, no así el caso del peso, por eso los argentinos tenemos bien claro esto. Para el caso de Bitcoin, su oferta está determinada por un contrato inteligente que se programó en el año 2008 y que nunca se va a alterar. O sea, la oferta de Bitcoin nunca se va a alterar. Van a ser, porque se van emitiendo de a poquito, digamos, se llama cada bloque, pero se van emitiendo un poquito cada 10 minutos, y hasta que se termine de emitir todo Bitcoin, que va a ser por allá por el 2140, van a ser 21 millones de Bitcoin emitidos y nunca más se va a alterar eso. Claro. Eso por el contrato. Por eso Bitcoin tiene un respaldo que está dado por ese contrato que es inviolable y nunca se ha modificado, que hace que la gente confíe, entonces tenga demanda. Y esa demanda genera, por supuesto, mayor valor de la moneda. ¿Cómo es para invertir en Bitcoin? En base a esto que estamos escuchando, en base obviamente a la palabra de muchos especialistas que hoy te dicen invertí en Bitcoin, pero también con el miedo porque hay otra realidad. Cuando surgen este tipo de posibilidades, también surgen la posibilidad de una estafa. ¿Qué le decimos a aquel que quiere dar ese paso para invertir? Sí, lamentablemente, sí. Primero, las recomendaciones de inversión son muy, muy difíciles de dar. De hecho, nosotros siempre aclaramos esto, nosotros no damos recomendaciones de inversión porque lo que promovemos es que la gente se eduque, investigue y entienda un poquito antes de invertir. Porque esos cantos de sirena, de grandes retornos de inversión, etcétera, no existen. Para que quede bien claro, eso no existe. Y generalmente, cuando se ofertan esos grandes retornos o esas grandes posibilidades de generar ganancias, es cuando hay que primero encender las señales de alarma. O sea, es un gran indicador de que puede haber un fraude o puede haber un ponzi, como hemos visto. Bitcoin especialmente fue diseñada y fue creada para que no exista esto. Bitcoin es una moneda, una criptomoneda que, por las condiciones de emisión, está determinado en el contrato cuánto se va a emitir, cómo se va a emitir, cada cuántos minutos. Entonces, en ese aspecto, Bitcoin es una moneda que es muy confiable en ese sentido. Por supuesto, después, Bitcoin, que es tal vez el criptoactivo que por naturaleza tiene este concepto de descentralización más arraigado. Por supuesto, si uno quiere ser propio dueño de esas monedas, de esos Bitcoin, que son código, digamos, en el mundo digital y que pueden estar almacenados en distintas billeteras, tiene que tener lo que se llama self-custodia, o sea, una auto-custodia de sus activos. Yo, como persona, puedo custodiar esos Bitcoins como de la misma manera que los puedo tener a los dólares abajo del colchón de mi casa. Y yo estoy teniendo la custodia de ese activo. Luego, existen distintas plataformas como la que nosotros trabajamos, que se llaman plataformas centralizadas, que se asemejan a un banco que lo que ofrecen es el servicio de custodia. O sea, vos querés comprar Bitcoin, por ejemplo, me envías los pesos, yo te los convierto a Bitcoin y yo te tengo esa custodia de esos activos. Y lo que yo me encargo es de que, ante ataques de hackers, ante olvido de contraseñas, ante, digamos, irresponsabilidad propia, o sea, delego mi responsabilidad de custodia en un tercero que es una entidad centralizada. Esa es una gran diferencia también de algunos activos, ¿no? Porque es importante, para entender las criptomonedas, las criptomonedas en general corren bajo contratos y se pueden transferir directamente a través de redes. Es decir, yo puedo tener esos activos en mi billetera, en mi casa, y la puedo transferir a una billetera centralizada, digamos, de uno de estos exchanges que hay un montón en la industria. Esa libre disponibilidad sobre los activos también es un gran valor que existe y que cuando hay señales de alerta, digamos, para identificar, generalmente, estos esquemas de estas entidades que, bueno, que algunas se hicieron muy famosas ahora, no permiten la libre disponibilidad de esos activos. Y eso es otra gran señal de alerta para tener en cuenta.